Recuerden ustedes hace muy pocos días renunció Roy Barreras, Armando Benedetti al partido de la U y se decía que venía una cascada de renuncias grande de distintos partidos para crear un partido socialdemócrata o cosa por el estilo pues vean ustedes en lo que ha terminado esto ya entiendo las razones de las renuncias porque tenían parece ser mucha fe o mucha confianza en que se iba a lograr tramitar en esa reforma al código electoral la decisión de los partidos que era uno de los articulitos que había allí pues resulta que se hundió también esta misma semana se hundió pues hombre han quedado en el peor de los mundos me parece a mí porque no se va a permitir que los congresistas renuncien a su colectividad y puedan inmediatamente empezar a organizarse como grupo independiente para crear un nuevo partido con sus votos y ponerle personería jurídica la figura de la decisión no será posible por lo menos por ahora no creo que a eso le estaban calculando obviamente los sectores que se estaban saliendo de los partidos me extraña, me vi que Cancal estuvo en contra de la medida partido conservador en contra, centro democrático en contra y esos fueron los votos que lograron derrotar estas ideas que había en el código electoral Virgen Santa, deben estar de pésames, no de plácemes sino de pésames a mí lo que me inquieta es que estemos dedicados querido Demar a tratar de reproducir en la legislación colombiana exactamente todos los problemas que han tenido los Estados Unidos en este deplorable certamen electoral porque una de las cosas lamentables que hay y eso sin duda ninguna y no es que estemos a favor del uno o a favor del otro es que el sistema electoral en los Estados Unidos es un desastre pero hay que copiarlo, no de mal y entonces para eso teníamos el proyecto del código electoral para eso tenemos el proyecto del código electoral que se está tramitando ahora en las comisiones conjuntas primera tanto de Cámara como de Senado y dos noticias salen de allí doctor Fernando la primera de ellas, el tema del voto electrónico o el voto virtual eso es algo que hemos reparado muchísimo recuerden ustedes que el Centro Democrático habló en una oportunidad durante este año en la legislatura pasada del voto virtual que lo que permite es que la gente pueda desde su casa utilizar el celular y votar en las elecciones también tenemos el voto electrónico que este a diferencia del virtual es el de las famosas maquinitas las máquinas que se trastean de un lado para otro y que el poder lo tiene el que las tiene que trabajar y manejar o sea el que sabe del software el que sabe cómo desencriptar los datos para podérselos entregar a la registraduría resulta que en las últimas horas por fortuna fue derrotada la idea del voto virtual del voto electrónico para las elecciones de Colombia quieren hacer pilotos con esa para las elecciones de la juventud que se celebrarán en unos pocos no sé si es a finales de este año o a principios del próximo y la idea con eso que pretenden hacer es unas elecciones virtuales o por lo menos una mezcla de sesión virtual con el sistema pero no para elecciones de congreso no para alcaldes, gobernadores o presidente ¿quién lo lamentó? ahí vienen ustedes Alexander Vega el registrador nacional del estado civil quien dice que buscaban mejorar el sistema en Colombia de elecciones y que con esto lo que volvemos es a mantener en el atraso tecnológico no, y yo le digo ¿quién más lo lamentó? Thomas Gregan Sons y Juan Manuel Santos uno de sus dueños van a estar tristísimos la peor de las noticias además todo el código estaba diseñado para que Thomas Gregan Sons quedara de dueño de las elecciones en Colombia de las próximas de las siguientes de las subsiguientes y de las que vinieran hasta el año 3000 claro, Thomas Gregan Sons ha sido un gran contratista en procesos electorales en nuestro país de eso pues que no quepa la menor duda pero sí increíble nosotros aquí tratando de calcar lo que no funciona falta pues es que nos que tengamos departamentos electorales para hacer la mímica de los estados electorales del país federal bueno, lo que lo que pasa es que Sergio el registrador nacional del estado civil el doctor Vega ha jurado prácticamente que él va a lograr remodelar el sistema electoral en Colombia y por eso su idea del voto electrónico por eso su idea de la cédula con chip que eso va adelantado y será una realidad en muy breve tiempo pero en esta sí no ganó en esta no fue posible y es que no hay clima para un voto electrónico ni un voto virtual las elecciones de juventudes en las que se pretende ser el piloto para ver cómo funciona son el próximo año y allí harían el piloto ojo con máquinas de voto electrónico pero no conectadas a internet me parece una cosa ridícula para qué unas máquinas que no están conectadas a internet pues sirve de poco y el problema de conectarlas a internet es que se vuelven vulnerables a los saqueos es un poco la disyuntiva que hay al respecto el voto electrónico y el voto a distancia son un par de desastres el voto es un acto solemne que debe cumplir el ciudadano personalmente es el acto más importante que un ciudadano hace como tal como ciudadano como miembro de una organización política en la que participa a la que le da vida a través de su voto y ahí no puede mandar razones ni lo puede escribir en un momentico por teléfono porque pues eso no es serio y esos votos anticipados pues miren lo que está pasando en los Estados Unidos aprendamos que es lo último que ha dicho Donald Trump hace un par de horas el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter reporte Dominion borró 2.7 millones de votos de Trump a nivel nacional análisis de la data encuentra 221 mil votos en Pensilvania que cambiaron del presidente Trump a Biden y 941 mil votos de Trump que fueron borrados en los estados utilizando el sistema de votación de Dominion que cambió 435 mil votos de Trump a Biden es lo que publica el presidente de los Estados Unidos Donald Trump es una denuncia pues que habrá que ver cuál es el sustento y cuáles son las pruebas que ahora tendrá que llevar ante las cortes precisamente intentando demostrar esta afirmación que obviamente no ha dejado de generar polémica en este momento pues tiene más de 122 mil comentarios ha sido retuiteado muchísimo y es la denuncia del momento que hace el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca en un intento también por quedarse en ella por supuesto desde luego esa esa Casa Blanca como dicen los campesinos de mi tierra o decimos nosotros debe ser muy amañadora ¿no cierto? no pues imagínese el que está allá no se quiere ir se amaña yo creo doctor Londoño tal vez usted lo tiene más claro que yo pero creo que son pocos los presidentes que no han buscado la reelección estando en la Casa Blanca prácticamente todos hubo uno que dijo yo no voy a correr para la reelección en el próximo periodo y eso se hizo famoso bueno la gran mayoría anticipo que si que si Biden es confirmado como el presidente de los Estados Unidos pues él no buscaría la reelección de eso soy casi seguro motivos motivos muy poderosos ¿no? porque si ahora se le acusa de estar senil pues dentro de cuatro años ¿en qué andará? en fin ¿en qué andará el mundo? la infraestructura la infraestructura movie 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 me laoras Gracias.